oración de la mañana del día lunes 16 de mayo del 2022 mi señor un nuevo día ha llegado y ya me siento con fuerzas gracias por haber cuidado de mis sueños y mi descanso hoy me pongo de pie dispuesto a comenzar el día con mucha alegría y esperando que todo mira muy bien me llena de entusiasmo saber que estuve bajo tu mirada y que me concediste este hermoso día para poder aprovecharlo al máximo y reconocer todo lo que haces por tu inmenso amor hacia mí gracias por darme un techo con una cama para poder descansar de la fatiga gracias porque tengo una familia que me apoya y me motiva a no dejar de luchar por mis sueños dios de amor muchas gracias porque mi cuerpo y mi mente pudieron reposar en tu presencia sin sufrir alguna interrupción gracias porque decidiste quedarte conmigo durante todo el silencio de la noche y poder iniciar el día de hoy con fuerzas suficientes para que nada me perturbe desde el principio al fin de mis sueños te hago una petición por mis labores por las personas que me acompañan en mi centro de trabajo y todo lo que realice y se glorifique e irradió tu nombre bendice mis manos para ahorrar con humildad y finalizar con éxito cada palabra en cada acción planeada mi dios tú sabes cuánto me esfuerzo por trabajar o estudiar continuidad te pido que me sigas cuidando y no dejes que pierda la honradez en mis acciones dame la paciencia para conseguir todos mis anhelos con mucha abundancia y éxito ilumina mis pensamientos con mucha sensatez para emprender con eficacia mi trabajo sin perder mis principios cimentados en ti quiero aprovechar también para pedirte por mi familia por cada una de sus vidas y los proyectos que tienen en mente ayúdanos a cumplir con mucha rectitud sin que se olviden de ti porque tu nombre los anhelos de su corazón se cumplen y todo problema que puedan estar pasando se pueda solucionar por tu gran misericordia padre bueno te pido que mi oración no se quede solo por estas horas del día deseo que florezcan todas mis acciones y que tenga el mejor aroma para ti al llegar la noche tú sabes todo de mi vida y lo que muestro en mi día a día y lo que oculto en mi silencio dios del universo santo señor colma de bendiciones la vida de las personas que no te conocen y que se han alejado de tu presencia muéstrales el camino de regreso a ti al verdadero hogar y que sus corazones desborden felicidad al saber que son hijos tuyos y pertenecen en tu santo reino hoy tengo una nueva oportunidad de vida y no la quiero desaprovechar espero que todo lo que tengo pensado hacer pueda cumplirse bajo tu palabra pero no te vayas de mi lado sé que juntos la vida es más llevadera y el amor es lo más indestructible vamos juntos de tu mano en el nombre de tu hijo jesús amén salmo 23 versículo primero jehová es mi pastor y nada me faltará gracias gracias por escuchar esta humilde oración te envío mi bendición de hermano deseando que tú y tu familia estén iluminados y guiados por el espíritu santo por nuestro padre protector y que este día sigue lleno de abundancia felicidad y alejado de malas personas mi nombre es antonio a y esto es oración para dios como digo siempre salud suerte y bendiciones hasta pronto que dios te bendiga y gracias